¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bueno, buen control, José Lu! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Fuera, fuera! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, vale! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Bravo! ¡Bravo, amigo! ¡Buena, nunca, nunca! ¡Chútenme aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Ya estamos! ¡Diámonos! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mirad! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Sí, ahora, ahora, pontería! ¡Bravo, dale otra! ¡Métera! ¡Gol! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahora! ¡No pasa nada! ¡Bravo! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bravo, superior! ¡Bravo, Frank! ¡Otro lado! ¡Eso es! ¡Condición en diagonal! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Cerque, cerca, Luqui! ¡Está repite! ¡Está repite! ¡Bravo, por ahí! ¡Bien elegido! ¡Esa es! ¡Bien, buena! ¡Bien! 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 ¡Bien!